para Miriam Bregman. Sí, vamos a la verdad. Hay tres cosas fundamentales que el Ministro Massa oculta. La primera, que fue él el que garantizó que se apruebe el acuerdo con el fondo en el Congreso. La segunda, que el FMI le pidió una devaluación, él se la dio y llevó una inflación de más del 12% mensual. Y sabe que vienen más. La tercera, que el presupuesto que mandó para el año que viene, ya lo ató al Fondo Monetario. Es decir, Massa ya firmó que vamos a ser todos un poco más pobres. Ya la pobreza es del 40%. Y le quiero agregar una cosa al señor Ministro. No hay soberanía con la bota del FMI sobre nuestras cabezas. Esos datos matan cualquier relato.